Bueno, mientras que nosotros desayunamos, Agustina Díaz nos cuenta las noticias. Dale, vayámonos con la información. Muchas noticias, muchas novedades esta semana sobre campaña de vacunación. Hizo declaraciones ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, que son trascendentes. A ver, ¿qué fue lo que dijo? Septiembre, mes para completar los esquemas con segundas dosis. Octubre, el mes para vacunar a todos los adolescentes, ya sin situaciones priorizadas, sino a todos los adolescentes del país. Y noviembre, tal vez un refuerzo, una tercera dosis para una parte de la población. Les voy a contar todas las novedades, entonces, de esto que dijo la ministra y qué es lo que va a ir pasando. En principio, algo importante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había un objetivo que se había puesto el gobierno nacional? Lo había anunciado el presidente de la nación, poder completar 7 millones de segundas dosis durante el mes de agosto. Bueno, afortunadamente se aceleró mucho la vacunación en los últimos días y se llegó a ese objetivo. Incluso se superó. El objetivo era vacunar al 60% de los mayores de 50 años con dos dosis para finales de agosto. Bueno, se pudo vacunar a un poquito más del 70% de los mayores de 50 años con la segunda dosis durante el mes de agosto. La verdad, es una muy buena noticia porque esto implica, por supuesto, que las personas que son los adultos mayores en nuestro país están protegidos. Bueno, y además, durante esta misma semana van a llegar 5 millones de vacunas para poder seguir completando estos esquemas de vacunación, sobre todo. Anoche llegaron 1.654.000 dosis de AstraZeneca. Así que, atención, si te diste la primera dosis de AstraZeneca o de Covishield, porque hay todavía gente que sigue teniendo esta duda. A veces me lo preguntan. Covishield es una vacuna, la misma que AstraZeneca, fabricada en la India. Con lo cual, si dice eso a tu carnet, no te preocupes, te van a dar AstraZeneca como segunda dosis. Y llegan hoy dos vuelos que van a traer Sinopharm. En total, 2.300.000 vacunas de Sinopharm que van a llegar esta misma jornada para completar esquemas de vacunación. Atención, durante el mes de septiembre, ¿saben qué? Está previsto que lleguen las primeras tandas de vacunas de Pfizer. Así que Tatu va a estar trabajando, trabajando. Sí, llegan las vacunas. ¿Estas las compramos o no las donadas? No, 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 estas las compramos. Es un acuerdo que hicimos en el laboratorio Pfizer. Sí, llegó una parte de las donadas, de las donadas, le decimos. 3.900.000, sí, de las que nos donó los Estados Unidos. Esas eran modernas. Sí, 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 sí. Estas son... Ah, eran modernas. Eran modernas. Las otras eran modernas. Pero 3.900.000 eran las modernas. Estas son las de Pfizer. Adiós las yares. Es cierto. No llegaron todavía Pfizer a nuestro país. Las que llegaron fueron las de Moderna. Lo que pasa es que como es ARN mensajero, la misma tecnología, son vacunas parecidas. Claro, las de Moderna y la de Pfizer. Llegan las primeras 260.000. Se supone que la primera quincena del mes de septiembre. Y luego está previsto que para el mes de septiembre lleguen 580.000 más. Claro, ahora a partir de hoy se supone que en estos 15 días va a llegar esta primera tanda. ¿Para qué se van a usar las vacunas de Pfizer? Para vacunar. Efectivamente, sí. Sobre todo adolescentes. ¿Para qué dijo? Para vacunar, dijo. Ah, bueno. Estamos jocosos todos. Estamos bien. Bueno, para vacunar, sobre todo adolescentes, chicos. Vieron que se vacunó a los adolescentes de las situaciones priorizadas, con comorbilidades y algunas otras situaciones en particular que son más o menos unos 900.000 en el país. Ahora se va a vacunar a todos los adolescentes de más de 12 años. Y por eso se calcula que hay un universo de unos 5 millones de chicos y chicas para vacunar. Y para eso se van a usar estas vacunas de Pfizer. Tenemos previsto que lleguen de aquí a diciembre 20 millones en total de vacunas de Pfizer. Es lo que acordamos con el laboratorio. Esperemos que esto se cumpla. Está previsto, ¿no? Es lo que tiene previsto el gobierno también. Sí, el señor Juan Pfizer que cumpla también. Juan Pfizer. Por supuesto, buena idea llamarlo a John Pfizer. Sí, tenés razón. Bueno, y por otro lado, atención con esto porque también se van a usar como segundas dosis para completar esquemas de vacunación heterólogos. ¿Esto qué significa? Para aquellos que aceptaron o pueden aceptar en lo sucesivo la combinación de vacunas. Si te diste Sputnik o si te diste una de las otras tecnologías, te la combinás con Pfizer. Exacto. Como se combinó con Moderna y con AstraZeneca, también se va a poder combinar con Pfizer. Así que en algunos casos también se va a usar para esto, para los adultos mayores, ya no solo para los adolescentes, que es importante. Y también van a llegar 400.000 dosis durante el mes de septiembre de las vacunas de CanSino. ¿Se acuerdan? Esta es... Sí, ahí está, por supuesto. La otra china con el ejército. Esa, la vacuna que hizo China con un laboratorio privado y el ejército chino. Y que es una vacuna monodosis, que tiene un poquito menos de cobertura, pero Johnson. Es como la de Johnson. Claro, claro, como la de Johnson. Y lo que tiene esta vacuna es que se va a usar, y la verdad tiene sentido, para vacunar a poblaciones que es difícil convocar para una segunda. Gente que vive en zonas rurales muy alejadas, refugiados, personas en situación de calle también, que por supuesto hay que vacunarlas. Y es difícil cómo contactar a esas personas para que luego puedan darse una segunda dosis. Entonces estas 400.000 dosis de CanSino se van a usar para priorizar a esa población. Así que esto en materia de lo que va a ocurrir durante este mes con la próxima llegada de vacunas. Se espera durante el mes de octubre poder completar la vacunación de todos los adolescentes y las adolescentes. Estos 5 millones de chicos y chicas que quedan pendientes. Y luego en noviembre se espera poder avanzar con la dosis de refuerzo. ¿Para quiénes, en principio? Para aquellas personas que tienen una situación de su sistema inmunológico deprimido. Por algún motivo medicamentoso o por alguna enfermedad que tienen menos defensas, digamos. Para esas personas y para las personas que tienen, por ejemplo, en España se está decidiendo en estos días. Que están cursando un cáncer también. Alguna situación oncológica también podrían estar priorizadas para una dosis de refuerzo. Es lo que todavía están viendo si llegan a noviembre con esta decisión y si hace falta. Lo dijiste, creo. Estoy ido a veces. Pero eran los trabajadores de la salud también, ¿no? En principio no. Sería para las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido. Pero es probable que luego... Como están muy expuestos y ya pasaron tantos meses desde que los vacunaron. Podría ser, Arito. Y todavía, como no está definido del todo, se habló de esta población primero. Primero tenemos que... A ver, paso a paso. Totalmente. Tenemos todavía dos meses por delante para completar en toda la población adulta los esquemas y las segundas dosis. Pero bueno, pareciera ser que todo indica que durante el mes de septiembre vamos a tener un nuevo impulso. Por suerte, que ya viene bastante bien, pero acelerarse aún más de la campaña de vacunación en el país. Y a propósito de esto, también, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el 98% de los docentes ya están vacunados. Y esto es súper importante porque a partir de hoy comienza la presencialidad plena en todo el territorio nacional. Hoy, primero de septiembre, esto se pone en marcha y todos los chicos y las chicas van a ir a la escuela todos los días. Para muchas familias, sobre todo aquí en la enorme provincia de Buenos Aires, es un cambio muy significativo. Ya no una semana alternada, sino la mayor cantidad de días posibles en función de esta novedad y este protocolo que se aprobó, que reduce la distancia en los alumnos, se les van a proveer a las escuelas barbijos o doble barbijo o el barbijo que hace el Conicet. Lo llamamos como el barbijo del Conicet, para no decir la marca, que tiene estricapa. Entonces, funciona como con las tres capas, como si fuesen tres barbijos finitos puestos juntos. Bueno, el Estado Nacional, en caso de que las provincias no lo puedan proveer, va a darles los recursos para que los chicos puedan tener todos un buen barbijo, porque van a estar un poquito más juntos en las aulas. Se propone también que se pongan los medidores de dióxido de carbono y en aquellas situaciones en las cuales hay muchos chicos dentro de un aula, que se vayan haciendo testeos aleatorios en esos casos, de modo que se pueda detectar rápidamente lo que pueda ocurrir en caso de que haya algún chico o chica con algún positivo, que sin duda va a ocurrir en algún momento, porque, bueno, claro, el virus está circulando y también circula entre niños y adolescentes. Y muchas veces pasa que los nenes y las niñas son asintomáticos, y sin embargo, por ahí lo tienen. Claro, efectivamente, la mayoría son asintomáticos. Así que, a partir de hoy, con este nuevo protocolo, buena noticia, presencialidad plena en las escuelas de la educación obligatoria, es decir, jardín primaria y secundaria en todo el territorio nacional. ¿Y las facultades y universidades se sabe algo? Porque también están como inquietos. Algunas volvieron, las privadas, el alumno opta y los docentes, muchas por ir o no ir, y van una semana a unos, otros, la pública no tiene idea, pero las privadas, sé, porque... Lo que tienen las universidades públicas es que son autónomas, entonces tienen la posibilidad de regular la forma en la que van volviendo, pero seguramente también van volviendo poco a poco, y seguramente están volviendo ya, May, lo podemos averiguar, no sé ahora exactamente qué pasa con la UBA, por ejemplo, pero sé que poquito a poco iban retomando la presencialidad. No, digo, como ya es total en las escuelas. En la educación obligatoria. ¿Vagas volviendo, opta el alumno por volver o no? ¿Tenés la chance de ir o tener la misma clase virtual? Ah, bueno. Ahí tenés que tener la capacidad de tener doble... Tener la virtualidad al alcance de la mano también. Claro, o tener una cámara que pueda tomar la clase. Sí, que eso a veces es fácil y a veces es difícil, por supuesto. Exacto. Y bueno, pero lo que es importante es saber que en algunas carreras ya en la Universidad de Buenos Aires hay clases presenciales, y también los chicos y las chicas del nivel universitario son los que mejor se acomodaron a la situación de la virtualidad, que por supuesto no es lo mismo. Sí, bueno, eso el tiempo dirá, que tanto les afectó o no. No sé si es tan lineal que no les afectó. Pero dentro de, digamos, cuanto más grande sos, más fácil es acomodarte a la virtualidad para las carreras que no dependen de una práctica, ¿no? Por supuesto. Claro, pero una cosa es acomodarte, otra cosa es los efectos que capaz a largo plazo tiene. No, y sin duda el otro día yo entrevisté a Barbieri, el director de la Universidad de Buenos Aires, y coincidíamos, y él me lo decía claramente, por supuesto la universidad excede el dictado de clase formal de cuánta información puedas tener, la vida social en la facultad, lo mismo que en la escuela, es sin duda otra cosa, y en la mayoría de las carreras de la Universidad de Buenos Aires empieza a funcionar poco a poco la presencialidad, que seguramente con esta decisión que se toma a nivel nacional se va a ir incrementando cada vez más en los próximos días. Bueno, y una más, atención, jubilados, pensionados, también beneficiarios de PUAM, que es la pensión para adultos mayores y pensiones no contributivas, se pone en funcionamiento ya a partir de hoy, los créditos que da ANSES para aquellos jubilados y pensionados que lo necesiten, son créditos que van desde 5.000 pesos hasta 200.000 pesos, con una tasa anual del 29%, es una tasa bastante más baja de la que te cobra un banco, por ejemplo, si sacas un préstamo en este momento, y además te da un plazo de pago muy largo de 24, 36 y 48 cuotas, 2, 3 y 4 años, para devolverlo en este caso. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Entrar a la página de ANSES, allí lo estamos viendo, tenés que entrar a la sección créditos ANSES y ahí solicitar mi crédito. La verdad, está bien armado, miraba yo la página esta mañana, y está bien armada porque tiene un simulador, y esto es importante porque en ningún caso puede exceder el 20% de los ingresos del jubilado. Entonces, dependiendo de eso, cuánto te pueden prestar, en definitiva, para que puedas devolver la cuota, no puede superar el 20% del ingreso del haber que vos cobras con ANSES. Hasta 200.000 pesos es para jubilados y pensionados, y para PUAM y pensiones no contributivas, es de 5.000 hasta 70.000 pesos también lo que te presta la ANSES. Este sistema ya está en funcionamiento. Siempre quedamos estas noticias, Ari, aquí en Que Mañana suele haber muchas consultas, la gente está esperando novedades de ANSES. Sí, ahí estábamos viendo dónde sacarlo, me pueden escribir a mí, yo ahora publico todo, con todos los detalles en arroba AgustinaDíazTV, y la red principal de Que Mañana, para que nos digan lo que quieran, a todo el equipo es arroba QM-09. Muy bien, ahí estuvo Agustina Díaz con toda la actualidad. Lo que debes saber, ya te lo contó Agustina. Yes, sir. Se vienen, ¿no? Se vienen. Hoy tiene ganas de contarnos. De todo hay. Se viene Santa Rosa. Hay de todo, pero soy pendiente también de la otra nota. Sí, sí, pero ¿qué es lo que más le llama la atención? Y bueno, entre otras cosas, lo que le pasó a un famoso actor. Ah, no, fue terrible. Fue terrible. Y de mal gusto, aparte le dejó todo un día. Lo que le hicieron. Todo un día de cama. Upa. Bueno, después nos los vas a contar. Todo un día, todo mal. Sí, es tremendo, es tremendo. Él me lo contó, la verdad. ¿Vos lo sabés? Sí, es verdad, a él también le pasa. ¿Qué le pasó? Después me lo va a contar. Ay, qué intriga, qué intriga. No, 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 no. Bueno, no, no, después lo cuida. Ay, qué misterio. Piense si lo va a contar. Qué misterio. Se puede llegar a comer una demanda. Si vos me das muy verde, no me importa nada. ¡Carta documento! No importa nada porque vos te vas a acercar. Perfecto, perfecto. Entonces no hay problema.